Bueno, Ministra, buen día y mucha actividad. La vimos ayer, la hemos visto en general la semana, mucha actividad en general. Sí, sí, ha habido mucha actividad realmente cultural, turística, así que estamos muy contentos. Y la verdad que estar aquí con la Facultad de Filosofía, Humanidades de Artes, con los estudiantes, con el sector turístico futuro también, es algo que personalmente me trae mucha satisfacción. Quiero agradecer a las autoridades, a la decana, a Aníbal Moreno, a todo el equipo, a los organizadores, las organizadoras porque realmente es tremendamente importante que se involucre y que estemos permanentemente interactuando con el sector del conocimiento y poder brindar también a los jóvenes, a los chicos que están estudiando, a las personas, a los estudiantes de todas las edades, poder dar aproximación a la realidad y a lo que va pasando por el sector turístico es una actividad que cambia día a día, es muy rápida, es muy flexible y me parece muy interesante que más allá de lo que sucede en los libros puedan conocer también a las personas de primera mano, una ministra, las políticas contadas por nosotros mismos. Estuvimos con María García Pizarro estos días, que la verdad que es muy lindo toda su presencia y demás con los municipalistas, lo vimos ayer también, y pensando en San Juan dentro de 10, 20 años también, ¿no? Es importante también a nivel turístico con todo lo que ya se ha hecho en San Juan. Sí, es fundamental tener la visión de futuro. Nosotros tenemos que, como personas, como organizaciones y también como políticas de Estado, como Estado, tenemos que, sin duda alguna, tener la mirada a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias.